La Alcaldía Municipal a través de la Secretaría de Desarrollo Social invita a toda la comunidad y en especial a la comunidad educativa a participar del programa integral para prevenir el trabajo y maltrato infantil, abuso y explotación sexual, entorno digital y la violencia intrafamiliar contra la familia. Bien, para el día de hoy tenemos el tema de entornos digitales, que es un tema muy interesante. Bueno, muy buenas tardes, querida comunidad. Mi nombre es Sonia Muete, soy estudiante de Psicología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD. Y para el día de hoy tenemos el tema de entornos digitales, que pues estamos viviendo este momento de la pandemia, entonces pues nos va a servir mucho. Buenas tardes, mi nombre es Jessica González, estudiante de Psicología de la UNAD y como lo decía mi compañera Sonia, hoy vamos a dar una pequeña presentación sobre los entornos digitales, sobre sus usos, sobre la prevención, también sobre los beneficios que tiene esto. Bueno, entonces se dice que un entorno digital o virtual es un espacio educativo alojado en la web, ¿no? Es un conjunto de herramientas informáticas que posibilitan la interacción de manera didáctica entre el usuario y la pantalla, llevando a cabo labores como lo son la intervención de información, la comunicación, la lectura, la realización de ejercicios, formulación de preguntas, entre otras cosas que se está usando en la actualidad. Como nos puede brindar la comunicación ya sea asincrónica o asincrónica, posibilitar las clases como se está viendo ahorita, entre otras. Sí, como lo dice mi compañera, pues se puede evidenciar que estos entornos digitales que estamos trabajando, pues en el momento, son las plataformas que se están trabajando con los estudiantes, las cuales pues conocemos como, por ejemplo, Teams, Zoom, Meet, también conocemos la de Classroom, que es las que más se utilizan en esta época de la pandemia para hacer las clases virtuales con los niños. Entonces, estas plataformas, estos entornos digitales, pues son de gran ayuda para poder llevar el conocimiento a los niños, niñas y adolescentes. Bueno, dentro de los contenidos de un entorno digital, tenemos el enganchamiento, que son las acciones que motivan a las experiencias de aprendizaje, la información, que pues es el conjunto de contenidos, de conocimientos que se requieren, la interacción o el networking, que son las herramientas que permiten la comunicación, la interacción y el trabajo colaborativo, ya sea asincrónico o asincrónico. La aplicación, que es la práctica, ya sea de tareas o ejercicios que permiten tener una evaluación de lo que se está aprendiendo. Una evaluación, que es la que permite los recursos y herramientas que evidencian el logro de objetivos de aprendizaje. Entonces, tenemos la importancia y ventajas de un entorno digital. Entonces, dice que diversos estudios han demostrado que en comparación con las clases tradicionales, los entornos o programas virtuales pueden ayudar al estudiante a aprender más información de manera más rápida. Esto ahorrando hasta un 80% del tiempo en lo aprendido. También tenemos que un entorno virtual son más importantes en la educación, ya que esto permite la participación del interesado, sin tener la limitante de desplazarse de un lugar específico a otro. Adquirir las bases que se imparten para ampliar y transformar su conocimiento. Bueno, entonces, como lo dice mi compañera, es de sumo interés poder trabajar con los entornos digitales, ya que esto, pues, le genera a los niños un aprendizaje más dinámico. Bueno, pues, al observar videos, al de pronto dejar trabajos en la pantalla, como lo son juegos, de pronto crucigramas. Bueno, eso ya iría según, pues, la creatividad de cada docente. Entonces, sí, para recomendarles un poquito a los profes, ya que estamos trabajando la parte de la virtualidad, pues, de que tengamos en cuenta mucho estos entornos que son de gran ayuda para el aprendizaje de los niños. Y no que solamente sean las guías que cansan, que aburren, que hacen desertar a los niños de la escolaridad, sino que utilicemos todos estos medios, pues, que son de gran ayuda, pero que también debemos de, pues, tener un poco de cuidado y ya más adelante le vamos a contar por qué. Eso tiene muchas ventajas, aparte que hace que, digamos, sea más dinámico el aprendizaje. Muchas personas no adquieren la información o no captan la información de la misma manera. Entonces, muchos casos se ven que a los niños, pues, se les ha costado un poco adaptarse ahorita a la virtualidad. Entonces, es bueno porque para su futuro, para su desarrollo, para que, pues, no sabemos en qué momento volvamos a estar en una completa virtualidad. Entonces, es vital para el desarrollo y el aprendizaje de los niños que se vayan adaptando desde ahorita a diferentes entornos. Y que, pues, también lo vean como un medio de, unas medidas de apoyo para su aprendizaje, ¿no? También vemos que estas son herramientas que a veces les ayudan a aprender, a organizar la información, las tareas, los talleres, a poder compartir lo que decíamos ya de una manera más virtual con sus compañeros mediante grupos, actividades, recreaciones, etc. Bueno, también se decía que tenemos unas desventajas, que es normal en la mayoría de los casos. Entonces, dentro de la virtualidad también existen las desventajas, ¿no? Entonces, esto abarca diferentes casos. Entonces, se ve que cuando las personas tienen poca cobertura, pues, esto es difícil la conexión en muchos casos, como lo vemos en las veredas, en los lugares alejados. Los niños ahorita que, de pronto, no tenían computador o cosas así, pues, se les dificultó las clases virtuales, ¿no? También se puede ver que es fácil la manipulación, el cambio de identidad, tener problemas técnicos, de conexión, de seguridad, y entre otros. También, y si nos damos cuenta, otra de las desventajas, que como lo venía diciendo con las clases virtuales, es que es, cansa, es una situación que cansa a los niños, que cansa a los profes también, y pues que cansa a los papás. Entonces, es importantísimo que los niños realicen las pausas activas, ¿sí? Cuando el profe le dice, vamos a hacer los cinco minutos de pausa activa, o vamos a dar una vuelta, o vamos a hacer diferentes ejercicios que se hacen, porque, pues, debemos de activar también nuestro cuerpo. Pues, no podemos estar solamente sentados ahí, a través de una pantalla, dañándonos los ojos, ¿cierto? También, de pronto, si es muy ruidoso, pues, puede producir alguna enfermedad o algo más a futuro, como lo decía Jessica. Bueno, también vemos que tenemos diferentes tipos de riesgos en esto de los entornos, entonces, tenemos adicciones, se puede ver que los niños, a veces, en vez de estar, están en diferentes pantallas, por así decirlo, entonces, están en clase, pero también están en el juego, están ahí jugando, ya sea con sus otros compañeros, o individualmente, entonces, sí, este sería uno de los riesgos también, que no estén adquiriendo la información mediante internet. Se ve en el ciberacoso, que es lo que vemos por las diferentes redes sociales, el sexting, que, pues, se conoce como enviar fotografías, audios de carácter sexual, el grooming, que es un término nuevo que estamos escuchando, este término se refiere a las prácticas online de adultos que buscan ganarse en la confianza de los niños a través de internet. Entonces, estos son riesgos a los cuales queremos hacer llegar a ustedes, que sean conscientes como padres de familia, de que, pues, también tienen que estar atentos de la virtualidad que están llevando sus hijos, ¿no?, de los riesgos que pueden estar careciendo. Debemos estar súper, súper atentos, también, como lo decíamos anteriormente, de mirar qué páginas visitan nuestros hijos, a qué horas, porque, pues, ellos son súper explorativos y pueden estar visitando páginas indebidas. Nosotros no sabemos qué individuo invisible esté atrás de la pantalla, ¿cierto? Entonces, pues, muchas veces las personas abusan de la ingenuidad de los niños, haciéndose pasar por otras personas que de pronto no son, haciéndose pasar por, de pronto, niños de la misma edad de ellos, ¿cierto? O algo llamativo para que los niños también, pues, accedan a citas con ellos. Y, bueno, todo esto. Entonces, debemos de estar súper atentos, súper pendientes a todo esto. Y también súper importante que dejemos un poquito de lado el tema de, pues, lo que es el celular, de los videos, de todo esto, porque no puede estar el niño conectado toda la mañana, ¿cierto?, al computador haciendo la clase virtual y por la tarde va a seguir a lo mismo, mirando el video en YouTube, escuchando la canción o, bueno, etcétera, o jugando, lo que decía Jessica. Entonces, es súper importante que también nosotros les demos a conocer a nuestros niños, niñas y adolescentes por qué hay efectos negativos en cuanto a esto. Pero entonces no es decirlo por decirlo, sino aclararles a ellos el por qué no se debe hacer. También como medidas de prevención, esto va para los niños, niñas y adolescentes. En cuanto a las TIC, es vital que no respondan ni den clic a enlaces desconocidos, no respondan cualquier tipo de mensaje que les llegue a Facebook, a Instagram, a Twitter, a diferentes redes sociales, ¿no? Que cambien las contraseñas con regularidad. Observamos que a veces, en muchos casos, no falta que les hackeen las redes sociales, que desde ahí empiecen diferentes tipos de problemas, que crearon perfiles falsos y demás. Que las contraseñas, pues, no sean de fácil acceso. Entonces, se recomienda que no coloquen como su nombre, o su número de celular, o su número de cédula. Entonces, que las contraseñas sean un poco, sí, más difíciles, por así decirlo. Tener en cuenta que cuando están en un internet público, no dejen sus redes sociales abiertas, ni ya sea de la universidad, del colegio, personales. Procurar que siempre queden cerradas y, en lo posible, pues, que eliminen su cuenta del equipo, ¿no? Tener en cuenta la hora en que publican, lo que decía mi compañera, ¿no? Las clasificaciones de privacidad en cuanto a las redes sociales, tener en cuenta que no todo se debe publicar. Algo que se lleva a cabo, que se logra evidenciar mucho en la parte educativa, en este tema de la virtualidad, pues, es el ciberbullying, ¿no? Entonces, también cuando los niños manejan, pues, de pronto ya sus redes sociales, como Facebook, Instagram, bueno, otros, también hay niños que, pues, presentan bullying hacia ellos. Entonces, también estar súper atentos, papás, porque estos son factores que, pues, conllevan a los niños, niñas y adolescentes, a hacer de pronto cosas que no están bien vistas, ¿sí? De pronto dejarse en engañar o esto también baja el aprendizaje en los niños y, bueno, tiene otras, muchas otras cosas de carácter negativo. Entonces, ¿para qué lo tengamos en cuenta? Se debe tener en cuenta que no es viable que los niños estén enviando fotos a personas desconocidas, que estén aceptando cualquier tipo de solicitud de amistad que les llega, que estén intercambiando ya sean videos, fotos, audios, números telefónicos, que estén diciendo toda la información acerca de ellos, dónde viven, con quién viven, a qué se dedican, qué hacen, ya que, pues, en muchos de los casos son perfiles falsos. Entonces, esto es una medida de prevención a nivel personal y, pues, a nivel, digamos, familiar, porque entonces están dando información de más a personas que puede que no sea en contra del niño, del niño o del adolescente, pero sí en contra de la mamita, del papito, de algún hermano. Entonces, buscan entrar por diferentes medios. Entonces, esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Aparte de esto, pues, también es vital hacer una connotación que a veces está el que sufre de bullying y el que realiza el bullying, ¿no? Entonces, están los dos casos y en ninguno de los dos casos es permitido. Entonces, está, como decimos, que el acosado y el acosador. Entonces, la virtualidad se presenta para esto, para que, entonces, si tienen más seguidores o más likes, y yo tiendo a humillar al que no tienen y demás. Entonces, esto es una medida que también se debe entrar en contexto. Entonces, los papitos que son más conscientes de este tipo de problemáticas, que hablen con sus hijos, que no todo es tener que yo creerme más que los demás, en diferentes entornos, pero entonces, en este caso, lo estamos viendo desde la virtualidad. Y así como, pues, hemos venido hablando todo esto con la compañera Jessica, es, pues, por prevenir todas estas situaciones que se pueden presentar. Y es mejor hacerlo desde ahorita y no tener que, de pronto, arrepentirnos más adelante de no tener el conocimiento o decir, no, hubiese podido hacer algo, hubiese podido frenar a mi hijo, ¿cierto? Porque, a veces, papás, los niños, los jóvenes, pues, se nos salen de control. Entonces, es importante que nosotros, como padres de familia, pues, tengamos el control de ellos. Ellos no pueden mandar en nosotros. Y nosotros somos los que pagamos el internet, ¿sí? Yo no creo que ningún niño vaya a pagar el internet. Entonces, si ustedes ven que es necesario que el niño ya se conectó a la clase virtual y ya se terminó, y si ven que es necesario desconectar el internet o cambiarle la clave, pues, háganlo, papás. No se dejen manipular por los niños, porque ellos, ellos saben cómo manipular a los papás. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. También tenemos unas prevenciones que son familiares. Entonces, dentro de eso tenemos que, como papitos, como dice mi compañera, limitar el uso de la tecnología en lo posible. Aunque la virtualidad es un medio que nos ayuda a diferentes cosas, como en este caso a estudiar, a realizar trabajos y demás, no todo debe ser virtual. Limite el uso de los medios digitales. Porque entonces el niño se desconectó y cogió su celular y empieza a chatear, quitó el celular y empezó a jugar, diferentes cosas. Entonces, por favor, se recomienda limitar el uso. Evitar que los niños, de pronto, más pequeñitos ya tengan su celular cuando es innecesario. O sea, todo a su medida. Entonces, un niño también tiene que pasar por una etapa de desarrollo, no sé qué. Ir creciendo, tener diferentes aprendizajes más lúdicos y no todo que sea virtual, ¿no? Entonces, por favor, limitar el uso de medios digitales. Crear zonas libres de tecnología. Entonces, cree espacio con sus hijos en los cuales usted puede estar de manera física con ellos, hablándoles, explicándoles. No que entonces, como el papá tiene WhatsApp y el niño tiene WhatsApp, todo va a ser por WhatsApp, estando en la misma casa. Entonces, toda la comunicación se realiza mediante WhatsApp o algunos diferentes tipos de redes sociales. Porque, pues no, cree espacios con sus hijos. Se dice que también no se debe utilizar la tecnología como un medio de chupete, por así, por ponerlo entre comillas. Es decir, si su hijo está de mal genio, por diferentes situaciones, entonces usted le dice, tome el celular para que ya el niño se controle, se calme. No, no utilice esto, utilice la comunicación, hable con su hijo, pida la explicación sobre la situación, trate de calmarlo, trate de hablar con él, pero no medie las cosas de esta manera. Porque entonces sucede que el niño, siempre que quiera la tecnología, utilizar un medio digital, va a hacer la rabieta, porque ya se acostumbró a que esta era su manera de pacificar la situación. De pacificar la situación y también de controlar. Como yo les digo a ustedes, papás, o sea, los niños nos manipulan de una forma impresionante y nosotros a veces no nos damos cuenta. Bueno, lo que dice mi compañera Jessica es súper importante, ya que, digamos, estos medios digitales los podemos utilizar de una forma adecuada, por ejemplo, para una estimulación temprana. Entonces iría en los niños menores, ¿cierto?, en los más pequeños, donde podemos colocarles música, observar videos, pero también en un cierto tiempo que sea, pues, adecuado. Es súper importante, papás, que tengamos en cuenta que no podemos darle al niño el celular para que coma. Ah, el niño está mirando televisión, entonces démosle de comer porque come juicioso. No, estamos haciendo un mal, papás, porque nosotros, cuando comemos, el cerebro hace un proceso que necesita, digamos, toda la atención del cerebro. Y si estamos mirando televisión y estamos comiendo, pues, estamos en dos actividades diferentes, ¿cierto? Entonces nuestro cerebro no va a procesar que estamos comiendo y por eso es que existen tantas enfermedades a nivel de digestión y todo esto. Entonces, también súper importante que tengamos en cuenta todo esto. Tiene como otras recomendaciones que le fije el tiempo a sus hijos. No, obviamente tampoco se les puede quitar la tecnología. Entonces, fije tiempos. Que el niño quiere jugar, listo, se le permite jugar, pero entonces un tiempo establecido. No es que todo el día o se lleguen las 12, 1 de la mañana y el niño esté jugando porque, pues, sí, hay que limitar tiempos, hay que establecer reglas dentro de la tecnología también. Ver pantallas, en este caso, no siempre tiene que ser una actividad solitaria para los niños. Usted también puede meterse a ver con ellos, por así decirlo. Siéntese con ellos, vea videos, conozca lo que a su hijo le gusta ver, conozca qué tipo de información él ve, a qué tipo de redes sociales él se mete, a quién sigue, que sea dinámico con su hijo. Esto también le va a ayudar a usted a tener tiempo compartido con su hijo. También sea un buen ejemplo para él. Es decir, si usted le dice al hijo, no, no puede usted comer con el celular en las manos o con el computador, muestre el ejemplo. No puede estar yo diciendo, no puede usted comer, y yo con mi celular ahí comiendo, porque, pues, no. Los niños aprenden por medio de la observación y de la escucha. Entonces, sí, sea un buen ejemplo para ellos. Muestre estas iniciativas para que, de este mismo modo, él pueda adquirirlas, ¿no? Lo que decía mi compañera, de que no podemos estar haciendo dos actividades a la vez, es un concepto que se es muy amplio. Entonces, vamos a hacer un pequeño paréntesis acá. Y es que incluso la alimentación se digiere mejor cuando se está, como en la hora, se está comiendo de manera consciente. Cuando está con el celular y está comiendo, ocurre que ni siquiera a veces se llenan. ¿Por qué? Porque entonces la comida pasa tan a la ligera que ni se siente que estaban comiendo. Y esto pasa en diferentes actividades. Tampoco se puede esperar que entonces usted le esté hablando a su hijo y su hijo esté viendo más la pantalla que su cara. Entonces, por favor, fije límites, establezca reglas y haga de la virtualidad algo bueno para ellos y no que sea algo como en contra de ellos, ¿no? Eso era todo por hoy. Espero les sea de su agrado el tema, les sirva para mucho, sea de su interés y nos estaremos viendo el siguiente martes con el otro tema. Muchas gracias a todos.